. Resulta que Daniela habló sin pensar en las consecuencias y ahora tuvo que pedir disculpas. . A días de que la bebesita asegurara que los participantes del programa Enamorándonos se la pasan en fiestas y que en ellas hay sexo entre todos algo así como orgías, la muchacha ahora se retracta y dice que todo se trató de una broma. En declaraciones para el diario Basta, Daniela explica, fue una broma de amigos, o sea lo dije en tono de broma y muchos lo han tomado como algo personal, o sea fue una broma y eso de que hay horchatas y eso era juego. . . Por supuesto, tras lo dicho, producción del polémico programa habló con ella, razón por la que salió a pedir disculpas públicas. . . Aprovecho tu medio para decir que le ofrezco una disculpa a la producción y al público del programa porque fue un error de mi parte, el decir bromas en un canal muy visitado, yo estoy agradecida con ese programa y me gustaría que se aclarara que yo he vivido cosas muy buenas en ese programa. . . . .